Bienvenido de nuevo, estimado maestrante. Ahora es momento para la unidad 4 del módulo de gestión estratégica de la innovación. Esta cuarta unidad está orientada a profundizar en el concepto de modelo de negocios. Es quizá una de las unidades más importantes de todo el módulo de gestión estratégica de la innovación, pues en esta se condensa gran parte del aprendizaje obtenido hasta ahora y se materializa en un modelo de negocio. Al final de la unidad estará en capacidad de construir propuestas de valor y utilizar el famoso lienzo de propuesta de valor en su versión Lean o Svelte. La evaluación de este módulo, al igual que en los anteriores, se realizará mediante las actividades y cuestionarios que se presentan en la plataforma. Espero que sea de su agrado y que sirva como complemento a su perfil profesional. Gracias por ver el video.